Estaba esperando este momento, porque yo soy un desastre. Momento cultural y la verdad es que si hay un karma que atraviesa transversalmente a todos los que trabajamos escribiendo, tiene que ver con los prefijos, usar bien los prefijos. Usarlos y escribirlos bien. Por eso me propuse que rápido y claro tengamos algunas claves para, en tiempos electorales, pos, pre, anti, aparecen todo el tiempo. Hay un karma que la gente no sabe si juntarlo, si poner guión, si escribirlo separado, si es una sola palabra. Bueno, hay reglas. La capacidad que te dan los prefijos es generar nuevas palabras. Con una base vos pones pro radical y tenés una cosa, anti radical y tenés lo contrario. Entonces vamos a aprender a usarlos porque los necesitamos. El prefijo va siempre pegado, tiene un significado y cambia de sentido el sentido de la base. Con democrático hice un montón de pruebas, antidemocrático, pro democrático, redemocrático y super democrático. Re y super los que más usamos. Vamos a seguir y vamos a ver cómo los tengo que poner. Finalmente van pegados. La mayoría de los prefijos van pegados. Cuando no va pegado es una excepción que vamos a ver al final. Aunque no les guste ex presidente, ex novia, ex esposo, ex candidato, va todo pegado. Pro radical va pegado y ahora vamos a explicar por qué duplica la R. Anti inflacionario se escribe todo junto con una sola I. Post electoral no es post electoral, no es post espacio electoral. No, va en una sola palabra y se resuelve así. ¿Qué pasa cuando tenemos mamushka de prefijos? Y te digo esto porque es que los vaivenes de la política argentina los generan como ex anti kirchnerista, ¿no? Bueno, se pegan. Acá se pega todo. El problema es qué podemos hacer para alguna vez sortear ese combo de prefijos. De super y re me quiero tratar dos minutos este tema. Porque en la lengua oral todo el tiempo decimos que es re cool, que es re lindo, que es re bueno. Ahora, por un momento fíjense cómo queda escrito re bien. Todos lo escriben separado. Escriben re espacio bien. Pues no, re bien la RAE dice va todo junto. Quedaría así. ¿Alguien le gusta escribir re bien de ese modo? ¿Alguien escribiría super bien de ese modo? Bueno, entonces recuperemos dos cosas. Por un lado la pasé muy bien, la pasé perfecto en vez de decir re bien. Y por otro lado comí re rico, comí riquísimo. Usemos en el oral y en lo coloquial el re y el super. Para el escrito volvamos a usar el muy y volvamos a usar los superlativos. Lo que más problemas les trae es cuando pegan el prefijo con la palabra. ¿Qué pasa si se encuentran dos vocales iguales? Como en el caso de portaaviones, como en el caso de antiinflamatorio. En la mayoría de los casos se quedan con una sola vocal. ¿Por qué? Porque cuando lo pronunciamos articulamos una sola vocal. Decimos portaaviones, antiinflamatorio, antiinflacionario y preestreno. Es demasiado artificial decir antiinflamatorio, antiinflacionario. Pronunciamos una sola vocal, escribimos una sola vocal. Esta es la tendencia que más se ve. Hay algunas palabras, como se dio esta semana el caso de preelectoral, que ustedes se dan cuenta que cuando la pronuncian están pronunciando las dos vocales. Ahí conservamos la doble vocal. Y lo que terminamos, bueno, lo mismo nos pasa con la R. ¿Qué nos pasa con la R cuando el sonido entre dos vocales es fuerte? Si vos tenés que mezclar, sumar a anti-recesión, la suma de anti-recesión da una R sonora fuerte. Entonces hay que duplicarla. Lo mismo pasa con anti-robo. Una palabra que buscamos mil veces, contra-reloj. Es contra más reloj. Como la R queda entre vocales, va duplicada. Y lo mismo con contra-revolucionario. Para mantener el sonido fuerte hay que poner dos veces la R. Y llega el momento de cuándo va el guión, porque el guión y la separación en algún momento va. Bueno, esos son los casos en donde nosotros tenemos un prefijo y al lado del prefijo tenemos que poner una sigla o un nombre propio. Por ejemplo, pos-paso. Pos-paso se escribe pos, pos, la forma terminada en S, el pos, el guión y la sigla paso en mayúscula. Si yo digo pro-Brasil, hago lo mismo. Pro-Brasil con mayúscula. Lo que pasa con pos, además, es que hay un solo caso en que pos-pegado mantiene la T, que es cuando la palabra empieza con una S. Porque vos no podés poner pos-socialismo con doble S. Ahí la T se conserva. Solo en el caso de que la palabra que se le pegue a pos empiece con S, mantenemos la T. Y siempre que tengan un prefijo y adelante un nombre propio, algo en mayúscula o una sigla, ahí va el guión y la palabra en mayúscula. Esto está espectacular. Demasiado rápido. No, pero estuvo muy bien. No, estuvo perfecto. Yo quiero ver esta infografía para consultarla porque, por supuesto, me acabo de olvidar de la de Masha, lo del guión, me lo acordé todo. Entonces, entramos a tn.com.ar. Y está toda la infografía. Y está toda la info, las cosas y las palabras, por supuesto. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias, sí.